La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. A continuación tendremos las palabras de bienvenida por el estudiante Rogerio Ávila. Buenos días, profesora Rosemary Tapia Rodríguez. Es un gran honor para el Colegio Internacional del Caribe poder compartir el aula virtual con usted. Y nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos su tiempo en este día tan memorable para nosotros. Agradecemos contar con la presencia de las autoridades educativas de nuestro plantel educativo. Magister Aidee de Borja, directora académica. Licenciada Wilma Payne, administradora. Cuerpo docente, departamento de idiomas y estudiantes. Es grata la participación para este conversatorio de una literata y profesional de la literatura panameña contemporánea. Le exhortamos al auditorio que debe permanecer en silencio. Terminada la intervención de la escritora, él o la estudiante que desee formular preguntas a nuestra invitada especial, deberá levantar la mano y esperar que se le dé la palabra. Le pedimos a la estudiante Lorena Aguilar quien nos va a dar una introducción referente al conversatorio. La profesora Rosemary Tapia Rodríguez no solo es una escritora élite de nuestro país, sino una persona que se ha civilizado ante las situaciones cotidianas que vivimos. Porque en nuestro país hay muchos casos como Niña Bella y Roberto. Historias como esas son verosímiles, ya que han ocurrido no solo en nuestro país, sino en muchas latitudes del mundo. Sus letras nos brindan un mensaje para todos de fe y esperanza. Conozcamos la trayectoria de las ilustres escritoras panameñas Rosemary Tapia Rodríguez. Rosemary Tapia Rodríguez nace en Panamá el 6 de diciembre de 1947. En 1951 se trasladó a Chitré. Trabajó en Raúl Tapia y Compañía S.A. desempeñando el cargo de gerente. Representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída en Panamá. Agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Han sido traducidas al inglés las siguientes novelas. Roberto por el buen camino. Roberto down the right track. Mujeres en fuga. Addictions in the dark. Los misterios del olvido. The oblivious mysteries. 20 años después. 20 years later. El arco iris sobre el pantano. The rainbow above the swamp. El murmullo de la sombra. The shadows murmur. Un grito desde el silencio, también conocido como el oscuro abismo del bullying. A shout from the silence or dark abyss of bullying. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuera 2007. Designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009. En el año 2014, la universidad americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar Wiersensky incluyó el análisis de dos de sus obras. Roberto por el buen camino y Mujeres en fuga. En sus tesis doctoral Wayne State University, Detroit, Michigan. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rosemary Tapia mujer destacada. En el 2017, se le otorgó el premio de honor al mérito Don Manuel García Castillo, categoría talento 2017. En el 2018, la academia bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su carácter. En marzo de 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosemary Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer, ejemplo para la sociedad. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural, siembra de lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. El que lee mucho y anda mucho, se ve mucho y sabe mucho, por el escritor Miguel de Cervantes. Sin más preámbulos, la escritora Rosemary Tapia Rodríguez, quien nos compartirá unas palabras. Buenos días. Estoy feliz de estar con ustedes, de tener este conversatorio, de poder intercambiar impresiones sobre las novelas que han leído. Pero hay algo que ha llamado poderosamente mi atención. El nivel de preparación que tienen ustedes para este evento. Hace menos de un mes se acaba de actualizar la biografía. La mayoría dicen la biografía anterior. Ustedes la buscaron. La actualizaron y hicieron la bienvenida. Fue una bienvenida muy hermosa. El acto en sí tiene esa formalidad que debe tener un conversatorio con un escritor o una escritora que ustedes hayan leído. Bueno, yo tengo entendido que ustedes han leído Niña Bella y Roberto por el Buen Camino. Yo voy a decirles algo muy breve de Niña Bella. Niña Bella surge cuando en el país hay un cambio de gobierno y muchos padres de familia son despedidos. Sayuri era una niña de clase media con muchas comodidades. Sin embargo, desde temprana infancia tiene que enfrentar una serie de retos. ¿Por qué el padre pierde el trabajo? Cuando todo parece más oscuro, cuando se agota la esperanza, surge doña Antonia, la abuela, que va y reeduca a la familia y en cierto mundo les inspira a autogestionarse. Y de allí viene toda la trama de la novela. La novela es una novela. El mayor reto es que como ella se va para el gueto, había un niño, los niños lo cuidan. Están estigmatizados los barrios que dicen todos son maleantes. La mayoría son gente buena. Y hay dos niños que protegen. Entonces, como el niño le hace un reggae, yo quería que me hicieran ese reggae. Hablé con Nandobu, nada. Terminé la novela, nada. Y entonces le pregunto a un chico de San Miguelito, ¿cómo se hace un reggae? Y él me dice, se cuenta una historia y se repite un foro. Digo, espérame en línea que yo lo voy a hacer y quiero tu visto bueno. Cuando se lo mandé, nada más me puso, está pretty. Yo sabía que había llenado sus expectativas. Pero unos meses después de que sale la novela, un niño de nueve años hace la letra de un reggae y el papá le hace la música. Totalmente diferente a las que está. Y a mí me encantó esa versión. Y entonces, ahí es donde viene. Les voy a poner un pedacito de la canción. Mi niña bella, mi niña bella, mi niña bella. ¿Quién diría que se me ha encontrado? ¿Por qué eres bella, mi niña bella? ¿Quién diría que se me ha encontrado? Bella, no te es más feliz, yo nunca pico. Nunca yo sé de qué yo te puedo amar. No me cuesta que sale la vida, la vuelta. A mí no te sonido, no me dejo a la ropa. Bella, no te es más feliz, yo nunca pico. ¿Dónde estaba tú tan bella? ¿Por qué eres bella, mi niña bella? El niño, una parte que el niño dice, desde hoy me declaro tu héroe personal del gueto. Me encantó. Y entonces, eso hizo que la novela, como los niños les ponían música de reggae romántico, otros como rap. Bueno, eso hizo que la novela tuviera mucho más efervescencia. Roberto, por el buen camino, explora las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Pero hay una propuesta para lograr el cambio de actitud y que ese cambio de actitud se constituya en respuesta que neutralice este proceso que está en marcha y amenaza con deteriorar lo más humano que tenemos. Muchos años después, yo esas novelas fue el 2004, todos los estudiantes me decían, usted continúa la novela, ¿por qué no continúa Roberto? Y una profesora que hace una tesis y la presenta en Estados Unidos, una tesis doctoral en base a Roberto, los profesores, asesores de la tesis, le dicen, esta novela es perfecta para minimizar los estragos de las pandillas. Dile a la escritora que la continúe. Como yo iba a cumplir mis 20 años de escritora el año pasado, ese sale 10 días antes de la pandemia. Vienen 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Desde el caso de Tuti, el menor resocializado y posteriormente asesinado por los agentes del crimen organizado. Este evento conmovió a la sociedad, provocando una serie de acciones entre las cuales la más destacada fue la fundación Roberto por el Buen Camino. El apostolado de los miembros de la fundación será puesto a prueba nuevamente el odio, la venganza, la delincuencia y el revanchismo. Por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrecen oportunidades que se verán cada campo, enfrentados, procurando constituirse en una respuesta. Esa es la intervención mía para darles una perspectiva y que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Gracias, profesora Rosemary Tapia, por sus atinadas y sabias palabras. Se abre la sesión de preguntas. Buenos días. Mi nombre es Manny Sipi y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le inspiró a escribir la obra Niña Bella? Niña Bella fue la situación económica. Habían fusiones de empresas privadas, habían dos jefes de personal que daba uno. Entonces, esa fusión provocó que se necesitaran menos empleados. En el gobierno, el cambio del gobierno, buscando espacios políticos, destituyeron a muchos padres y madres de familia. Y de esa manera, crean un caos social porque la gente queda sin ingresos. Por otra parte, la gente no ahorraba. Todo se lo gastaba y se endeudaba. Y ahí vino la catástrofe económica. Gracias. Ok. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Krishna Díaz y quería preguntarle ¿cuál sería el consejo que le daría a los nuevos escritores o a los interesados en escribir? Primero que nada, a leer, leer incansablemente. Esa es una etapa que no se la pueden saltar. Por otra parte, el Ministerio de Cultura está dando seminarios para los escritores noven. Y por otra parte, ustedes pueden ser autoridad. En el Internet, en Amazon, hay muchos libros. Usted pone un libro de creación literaria y hay infinidad y con buenos precios. Usted puede estudiar con su cuenta, estudiar con un profesor, pero aprender. Eso es lo más importante. Vamos a ver. Buenos días. Mi nombre es Melania Davila y mi pregunta era que de todas las obras que usted ha escrito, ¿cuál es el tema principal que más le inspiró para hacer todas estas obras? Vida de compromiso. La semblanza, la biografía que yo me hago, hago de mi mamá que fue educadora. Ella falleció hace años. Educadora por 20 años. Esa vida de compromiso y de entrega a la educación. Esa será por siempre mi novela favorita. Y el tema que más me inspiró, un tema que duele, porque hablar de una persona que ya no está y que se quiso tanto es muy fuerte. Pero yo quería con esa novela no solo rendirle un homenaje a ella, sino a todos los educadores que forman a los hombres y mujeres del mañana y que constituyen fundamento importante de una nación. Buenos días. Mi nombre es Cindy Galván y mi pregunta para usted es ¿por qué siente usted que el hábito de la lectura es importante? El hábito de la lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. En todos los conversatorios que yo pongo, yo pongo un mensaje final a leer, leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. La lectura te da primero que nada cuando tú lees y lees y lees, vas adquiriendo destreza, mejora tu ortografía, tu expresión verbal y escrita, mejora también tu confianza en ti misma porque manejas diferentes temas. La lectura es herramienta de capacitación para el resto de la vida porque mientras respires tendrás que seguir aprendiendo y eso lo puedes hacer a través de la lectura. Entonces, la lectura es eso, busca los estudiantes sobresalientes de tu escuela y son lectores, busca las personas que han tenido éxito en la vida y son lectores. Entonces, esa es la diferencia entre leer y también te desarrollen un pensamiento crítico que va a ser muy difícil que te manipulen porque ya tú tienes esa capacidad de analizar, entre otras cosas. Buenos días, mi nombre es Aury Rivera y la pregunta que me gustaría hacerles ¿ha pensado alguna vez en escribir la segunda parte de Niña Bella? Todavía no porque yo escribo cuando llega el detonante. El detonante, miren, le voy a hablar de la novela de Bullying, Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Yo venía caminando por Béneto y veo un bú estacionado y tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo puse orden desde la sala, desde la acera, cada uno para su puesto o se encuentran a su mamá en la calle. Todos se fueron y el niño se levantó los lentes todos torcidos, se los arregló y me hizo así. Cuando me hizo el dedo así, me partió el corazón y a partir de ese momento yo comencé a investigar para escribir la novela del bullying. Entonces tiene que llegar ese detonante que encuentre resonancia en mi corazón para todos. Buenos días, profesora Rosemary Tapia. Soy Elias Kamal y deseo preguntarle ¿cuál es el proceso creativo por el que usted escribe estas obras tan emotivas que logran llegar tanto al corazón de todos los lectores? Muchas gracias por tu opinión. Primero que nada ese primer impacto que yo siento que tengo que escribir de ese tema porque no tengo otra alternativa. segundo yo hago una investigación yo hago entrevistas yo hago lecturas entonces hago una estructura puede que la siga puede que no pero tengo que tener una hoja de ruta que yo digo van a tener tantos capítulos tantas páginas mis novelas son breves y les voy a decir son breves para que no sean muy caras si la historia es larga yo la pongo en trilogía o en serie de dos porque yo quiero que en este país la lectura sea un derecho de todos no un privilegio de los que tienen dinero y cuando alguien con salario mínimo que tiene todas clases de necesidades coge de sus ingresos para comprar un libro mío yo siento que mi vida cambia pero la de él también va a cambiar la de esa persona va a cambiar porque va a soñar y el que sueña cumple sus sueños entonces después que hago toda esa estructura va a tener tantas páginas la entrevista yo hago la novela después que la hago la reviso siete veces después va donde el corrector de estilo la correctora de estilo y después donde el editor literario de estructura porque yo tengo la misma organización que tienen las grandes editoriales entonces ahí ellos te corrigen para que vaya lo mejor posible ninguna obra va a ir hay editoriales que tienen siete correctores ahí puede que no se les pase nada pero siempre va una cosita pero eso no afecta la calidad del mensaje entonces ese es el proceso creativo mío buena pregunta excelente buenos días mi nombre es Caler Borja y el día de hoy la pregunta que le quiero hacer a usted es en la lectura me llama la atención el tema de las clases sociales ¿por qué solo mencionas dos clases sociales en Niña Bella? en Niña Bella porque son las que tienen que ver en el argumento en el argumento tú ves y si tú ves hay otra clase social que se toca muy por encima que es la maestra la profesional con recursos limitados pero que está mejor que las que viven en el barrio entonces ahí cuando se enfrenta cuando tú caes en la pobreza porque nunca ahorraste te endeudaste y caíste en el abismo te vas para la clase más pobre ¿cómo te adaptas a esa clase? ¿cómo cómo superas ese evento? depende de tu formación y más que nada tu formación moral si eres esas personas que se rinden esas personas que se sienten derrotadas les va a costar mucho más trabajo y por eso está ese ese abismo porque cae debido a las deudas y a la cero capacidad de ahorro caen en esa situación y a la frivolidad que ustedes ven en la mamá de la niña bella en un inicio por eso que la abuela llega a reeducar a la familia la próxima pregunta rapidito así para que tengamos tiempo de todos hola mi nombre Manuel Villarreal mi pregunta es ¿cuánto tiempo le tomó hacer la obra a niña bella? niña bella me tomó siete meses generalmente son nueve meses pero yo escribo todos los días menos el domingo que descanso entonces hay personas que dicen cinco años pero en enero escribieron una hora en febrero en los carnavales en marzo hace calor en abril me voy para la playa así es no vas a terminar ninguna obra hay que tener disciplina gracias buenos días mi nombre es Latifasado y mi pregunta es si la obra está relacionada con sucesos que estuvo en su niñez uno solo que lo recordé mientras escribía la obra que es cuando la niña bella ve al papá llorar yo no lo recordaba yo era muy pequeña cuando estaban en Chitré porque nosotros de Panamá fuimos a Chitré situación económica de la posguerra mi papá tenía el puesto de notario lo destituyen y él tiene que irse con Juan Carlos para Panamá y esa es la única vez que yo he visto a mi papá llorar por eso que yo ahí lo recordé y lo puse en la novela porque la niña bella dice que ya no le afectara que la mamá llorara porque la mamá lloraba hasta viendo una película entonces ese es el único evento que tiene que ver con la niña gracias buen día mi nombre es Anicel Ortiz y me preguntan la siguiente ¿qué hora lleva escribir Roberto por el buen camino? yo llegaba a la casa y presenté una discusión entre un taxista y un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera el señor tenía una llave inglesa y lo iba a golpear y yo dije señor ¿qué va a hacer? ¿cuánto es la carrera? en ese tiempo era un dólar digo un dólar vale la vida de este joven o su libertad el señor baja la mano y dice gracias el delincuente dice la copotúa me salvó el bife le salvé la vida y no se dio cuenta entonces yo inmediatamente subí a mi apartamento y puse el título Roberto por el buen camino ¿por qué el título? para que ellos supieran que ellos pueden retomar el buen camino pueden enderezar sus pasos y rehabilitarse la siguiente pregunta rapidito jóvenes buenos días buenos días mi nombre es Annie Song y le quiero preguntar ¿cuál fue la mayor dificultad que tuvo usted al escribir la obra Niña Bella? la Niña Bella la mayor dificultad fue hacer el reggae primero porque no es un género que a mí me guste pero a veces uno tiene que tomar aspectos de la vida que no te gustan y yo tenía que recrear la realidad y entonces uno de los jóvenes cuando estaba haciendo la investigación me dijo que no todo lo reggae eran malos y yo comencé a buscar y me di cuenta que así era y entonces en el reggae hacer un argumento donde el niño se asombra de la llegada de esa niña y cómo les cambia la vida y ellos cambian la vida de la niña a ella porque la hacen empática entonces todo ese proceso gracias la siguiente pregunta se acabaron las preguntas buenas mi nombre es Josef Hashem y le quisiera preguntar ¿quién le inspiró a escribir su libro Ángeles del Olvido? Los Ángeles del Olvido es una novela yo creo que es una de mis novelas más tiernas y me inspiró cuando yo estaba en la casa de mi hermano en Chitré llega un niño de nueve años a pedir trabajo yo no puedo permitir que un niño de nueve años trabaje y le dije ¿por qué tienes que trabajar? y él me dijo porque cuando yo llego a la casa tengo que llevar cinco dólares pidiendo limosna o trabajando si no mi padrastro no me deja ir en la tarde a la escuela que es lo que más me gusta cuando se lo comento a mi cuñada Ailín dice en el campo donde tenemos la finca hay un niño de once años que no sabe leer ni escribir porque la madre los abandonó y el papá se lo lleva al campo a la montaña y entonces ahí surge el personaje de Jairo y el personaje de Mongutino gracias la próxima si dígame buenas mi nombre es Carolina y mi pregunta es la siguiente ¿qué consejo le daría a los jóvenes que tienen en mente escribir su primer libro? bueno primero que nada no descuidar la actividad académica por escribir eso lo van a hacer cuando ya ustedes terminen todos sus deberes de la escuela y entonces pueden estudiar creación literaria después cuando salen de la escuela pueden tomar los cursos que da el ministerio de cultura se pueden autoformar pero lo que no pueden dejar de hacer bajo ninguna circunstancia es leer 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 y leer ese es el camino gracias hola mi nombre es Sofía Varela yo tengo una pregunta usted dice que siempre hay que leer para como seguir adelante en la vida y ser alguien ¿hubo algún libro o autor que la insituaba a convertirse en autora? bueno no fue un escritor fue mi profesor de español de tercer año el profesor Roberto Carrizo que me hizo amar la literatura cuando él nos enseñó cómo se hace un análisis literario de una obra yo siempre había leído y es más yo desde los 10 años decía que quería ser escritora algún día en un libro va a decir Rosemary Tapia pero él fue el que fundamentó ese deseo para mí de ser escritora él me va a visitar todas las ferias esta vez la feria fue virtual pero él está pendiente porque dice que recuerda en el recreo yo he tenido una salud muy frágil todos se iban al recreo llegaban todos sudados yo me quedaba en la primera fila en la primera banca leyendo por eso soy escritora la próxima pregunta buenos días mi nombre es Ari Fisa y yo le tengo una pregunta ¿cuáles fueron los cambios que pasaron en su vida después de haber escrito estas obras? bueno primero que nada mi mirada hacia el delincuente cambió porque uno ve la parte oscura del ser humano pero por muy oscura que sea esa parte fue un niño los niños nacen buenos el entorno los corrompe y entonces María Cristina la parte más importante de Roberto porque yo me pregunté después de semejante atrocidad que iba a tomar venganza ¿qué me haría a mí arrepentirme? y me llegó la imagen de un niño desnudo para simbolizar la indefensión y ella se da cuenta de que el niño nace bueno el entorno lo corrompe y que ella si cometía un delito iba a ser tan delincuente como tú entonces esa visión mía cambió en ese tiempo habían 17 chicos del centro de cumplimiento que asistían a un círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos esos chicos tuvieron 14 meses leyendo compartiendo con nosotros 17 chicos y solo uno regresó a prisión quiere decir que si se pueden rehabilitar gracias la próxima pregunta buenos días mi nombre es Yumana Dacru y mi pregunta es cómo usted diría que la niña bella y Roberto por el buen camino son historias que ayudarán a muchos adolescentes a ver la vida desde otro punto de vista si porque ya lo he probado mira una niña que leyó de Roberto tengo muchos testimonios de jóvenes inclusive que estaban en pandilla y se salieron de jóvenes que se arrebellitaron en la cárcel de menores pero de niña bella yo tengo un testimonio una niña llorando me dijo a mí yo le pedí a mi papá el año pasado para la Navidad un año ha pasado un año y todavía no lo ha terminado de pagar nunca más voy a pedirle a mi papá algo que no me pueda comprar esa reflexión de esa niña pequeña que se da cuenta que el papá para complacerla se endeudó es suficiente para yo decir valió la pena escribir niña bella y también de personas que vieron que su situación era holgada pero que podían caer en la miseria como la familia de la niña bella y entonces una niña le dijo el papá tú ahorras dice el papá no dice tú te lo gastas todo yo no quiero la suerte de la niña bella el papá dice que leyó niña bella y hasta lloró y a partir de ese día ese señor está ahorrando y él me fue a felicitar en la feria del libro y si usted creó conciencia en mi hija y mi hija me hizo recapacitar a mí y cada vez que la mamá iba a comprar algo la niña preguntaba ¿se necesita? y la mamá dice ay usted se llevó a mi niña y me trajo a la abuela yo me reí porque digo ¿qué puedo hacer contra esto? entonces sí tuve vivencias muy buenas preguntas todas son muy buenas preguntas yo los felicito buenos días mi nombre es Jijeno mi pregunta es ¿cuál es la mejor experiencia que tuve en escribir la niña bella? ¿la mejor experiencia? sí la mejor bueno yo entrevisté a 17 niñas para saber cómo se expresaban las niñas porque yo no iba a poner a la niña bella hablando como yo hablo pero encontré una que era hija unita madura que yo le dije ¿qué harías tú si tu papá perdiera el trabajo? y la niña contestó yo me adaptaría a la situación que vivo en ese momento porque yo no quiero ser otra fuente de preocupación para mi papá además de no tener trabajo cuando yo oí esa respuesta digo qué belleza de niña entonces traté de caracterizarla en base al perfil de esta niña bella gracias la próxima buenas mi nombre es Leila Cruz y mi pregunta es si ahorita mismo tiene en mente sacar alguna nueva novela sí se llama La burbuja invisible la escribí antes de la pandemia en pandemia yo escribí otra pero va a venir después La burbuja invisible la burbuja que se ha puesto tan de moda ahora es una burbuja económica una burbuja también de situaciones familiares esas situaciones que van aumentándose que están a punto de explotar esa novela se va a imprimir cuando ya 20 años después porque acuérdense que 20 años después se hicieron 7 mil y cayó la pandemia se han vendido como 2 mil cuando bajen la cantidad de inventario de 20 años después inmediatamente el editor va a hacer la burbuja invisible y a ustedes les va a encantar ese niño es un niño genio que se ha quedado solito porque aburre a los compañeros hablando de cosas muy avanzadas pero que hace como una alianza amorosa con el abuelo que es economista a ustedes les va a encantar esa novela les va a encantar terminada terminada la sesión de preguntas la profesora Erika Fernández dará unas palabras de agradecimiento de parte de nuestro plantel educativo muy agradecidos en el colegio internacional del caribe y complacidos a la vez de compartir con usted en este conversatorio que sabemos que va a ser de mucho provecho donde los estudiantes van a despejar o han despejado dudas inquietudes y curiosidades gracias nuevamente por ese apoyo y por contar con su participación y su presencia en esta actividad tan interesante para todos también agradecemos a la dirección académica al departamento de idiomas a la parte administrativa docentes estudiantes que hicieron su asistencia y colaboración en esta actividad un lector vive mil vidas antes de morir dijo Jojen el hombre que nunca lee solo vive una George Martin profesora yo antes de que termine yo quiero recomendarles 20 años después a las chicas que preguntan si María Cristina se casa con Enrique la respuesta está ahí pero quiero que observen el personaje de Mami Mami es un personaje de barrio que se va reinventando termina la secundaria y termina siendo la mano derecha de María Cristina como socióloga en la fundación es una novela inspiradora y les aseguro que les va a encantar porque tiene mucha acción tiene historias de amor tiene todo lo que tiene una novela 20 años bueno solicitamos a la directora académica máster Aidee de Borja hacer entrega al certificado virtual de parte del Colegio Internacional del Caribe Muy buenos días un gusto conocerla señora Rosemary Tapia agradecido y estoy muy complacida también que pude aprovechar parte de lo que era su exposición y el conversatorio con los estudiantes le agradecemos haber sacado este espacio para dedicarle a nuestros estudiantes y ser parte de esta de esta esta modalidad virtual para seguir enriqueciendo y empoderando a nuestros estudiantes con conocimientos en este momento pues le haremos esa entrega virtual que le llegará a su correo del certificado de participación ante este conversatorio a nuestra institución y a nuestros estudiantes verdaderamente mil gracias y que tengan un excelente día a la orden siempre y recuerden algo yo estoy a la distancia de un clip un clip y ahí estoy con ustedes un abrazo gracias a todos por su asistencia y participación nos confiere confiere a la escritora Rosmerita Pia Rodríguez certificado de participación como expositora en el conversatorio de sus obras literarias dado en la ciudad de Colón a los tres días del mes de marzo del 2021 firmado por la magíster Aide de Borja directora académica y la coordinadora del departamento de español la profesora Emilsa Machado profesora están a la vanguardia de la tecnología es la primera vez que me dan un certificado virtual y el año pasado yo tuve 150 conversatorios así que los felicito ustedes están en todo lo que es la tecnología que es como debe ser no nos podemos negar a los cambios bueno yo me retiro para que ustedes continúen sus clases y recuerden una llamada un clip y ahí estoy yo saludos 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 saludos